Welcome to English Class. Institución Educativa Privada Hogar Infantil de Guaral presenta a su English teacher Carla Ponce in the first grade of secondary school. The topic of today is the family. El título del día de hoy es la familia, ya que este domingo celebramos el día del padre. Overcame, el objetivo de la clase. Learn the vocabulary of the family. Vamos a aprender un nuevo vocabulario sobre los miembros de la familia. Learn the numbers. También vamos a aprender los números. And write and read the acróstico for Father's Day. Y lo que vas a hacer tú, vas a elaborar un acróstico para el día del padre. Institución número uno. Listen and look at Erica's Rivera Family Tree. Answer this question. Ustedes van a escuchar y van a mirar el arbo genealógico de Erica Rivera para poder responder las preguntas. For example, who are her parents? Quienes son sus padres. Who are grandparents? Quienes son sus abuelos. Ahí completarán con los nombres correctos. Ok? Now, listen and pay attention. And say the words. Grandparents. Grandfather. Grandpa. Grandmother. Grandmother. Grandma. Parents. Father. Dad. Mother. Mother. Mom. Husband. Wife. Children. Kids. Son. Daughter. Brother. Mother. Sister. Aunt. Uncle. Cousin. Ok. Acá te damos todo el vocabulario de los miembros de la familia. Si tuvieras algún vocabulario que desconoces, alguna palabra, you look for in your diccionario. Investiga en tu diccionario. Ok. Number two. How are these people related to Erica Rivera? ¿Qué relación tienen estas personas con Erica Rivera? Ahí tú vas a completar el recuadro con los miembros de la familia. For example, según el arbo genealógico, tú vas a observar y vas a ir completando. Carlos Rivera. Carlos Rivera. ¿Qué es de Erica Rivera? Todo se basa a Erica Rivera. ¿Qué familiar es de Erica Rivera? Carlos Rivera, en este caso, es su father. Ok. Tenemos a Linda Rivera. Linda Rivera. ¿Qué será de Erica Rivera? Será su mother. Ok. Mother. Es su madre. O también puedes colocar mom. Su mami. David Rivera. David Rivera. ¿Qué viene a ser de Erica Rivera? Brother. Brother. Su brother. Así tú completarás la información que se te está requiriendo. Ok. Estiones. Con la información anterior, tú ya vas a poder crear oraciones. Como los dos ejemplos que te voy a dar. ¿Who's Carlos Rivera? ¿Quién es Carlos Rivera? He's Erica's father. Ok. Él es su papá de Erica. Estamos por acá utilizando el posesivo. Erica's. Esta S significa su. Su de Erica. Yes. For example, who's Linda Rivera? ¿Quién es Linda Rivera? She's Erica's mother. Ella es la mamá de Erica. Who's David Rivera? ¿Quién será David Rivera? She's Erica's brother. Y así tú completarás la información. Ok, estudiantes. Now to learn the numbers. Ahora aprenderemos los números que va a ser una parte importante para hacer la descripción de las edades de nuestros miembros de la familia. Ok. Listen and pay attention. Building vocabulary. See. Listen. And say the numbers. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Twenty. Twenty-one. Twenty-two. Twenty-three. Twenty-four. Twenty-five. Twenty-six. Twenty-seven. 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 Twenty-nine. Twenty-nine. Forty. Twenty-nine. Twenty-ты. Sixty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. 100 101 Ok, ahí te estamos presentando los números del número 10 a 101. Esto lo vas a poder utilizar cuando describas la edad de tus miembros de la familia. Instruction número 4. Write an information about your family. Ok, acá tú vas a escribir cierta información de los miembros de tu familia como el ejemplo que te doy a continuación. My mother's name is Sandra. El nombre de mi mamá es Sandra. She's 60 years. Ella tiene 60 años. Entonces, tú vas a trabajar el nombre de los miembros de tu familia y la edad. Instruction número 5. Running across the forefathers day. En esta última actividad, vas a crear un acróstico para el día del padre. Una vez que lo crees, lo vas a recitar. Ok. Y te tomas una foto con your father. Ok. En estos tiempos que estamos compartiendo en familia, espero que les vaya muy bien. Y father's happy day. See you. Bye bye. Lo mandarán por un medio de un video o foto. Thank you.